Desde 2242, mi nombre es Coral Marín Cereso Vega. Yo me llamo Anaí Posadas Bueno. Nuestro proyecto corresponde a la modalidad de aprendizaje de impacto, ya que nuestro producto es innovador, interesante y no se incluye en el mercado. Nuestro producto se llama pintura tal, producto ecológico hecho a base de tierra. Es una palabra de agua que se incluye en tierra. Tenemos diferentes presentaciones para diversos usos. La presentación en acuarela, la cual puede ser utilizada desde niños de preescolar o incluso estudiantes de artes clásicos. O bien la presentación de pintura líquida, la cual está diseñada para interiores de hogares. Este producto está hecho con ingredientes naturales como es la tierra previamente deshidratada, cal, arena, aceite y agua.